Música Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Hace ya muchos años escribí unas frases que tenéis aquí. Si quieres sentirte insignificante, mira por un telescopio. O si quieres sentirte omnipotente, mira por un microscopio. Unos años después dije, mira, la verdad es que me niego a sentirme insignificante. En el universo lo importante somos nosotros, no el tamaño de las cosas. Entonces escribí otras dos frases que son estas. No se trata de situar al ser humano en el universo, se trata de situar el universo en la mente del ser humano. Es como coger todo el universo y hacerlo pequeño, pequeño en tu mente. Imaginar el universo o tenerlo en la mente es poder imaginar todo su contenido de forma proporcionada en tamaños y distancias. Igual que en vuestra casa, sabéis que un tenedor es más pequeño que el fregaplato si no estáis pensando en distancias, si la televisión está allí, la nevera está allí. Pues si conseguimos imaginar así el universo entero, podréis afirmar que imagináis el universo, que es el título de esta charla. Entonces, para realizar este acto imaginativo y poder juzgar si algo está lejos, lejísimos, cerca, cerquísima, o si un objeto celeste es grandísimo o grande o pequeño o pequeñísimo, pues para eso nos vamos a apoyar de cuatro mapas que vamos a dominar esta noche. El mapa Tierra-Luna, el sistema Tierra-Luna, nuestro sistema solar, nuestra galaxia Vía Láctea y el universo observable. Vayamos con el primer mapa, el mapa de los miles de kilómetros. Estos mapas os permiten luego también coger cualquier libro y trasladar las distancias que veáis en los libros de astronomía a los mapas. Es decir, no son unos mapas con unas comparativas genéricas, no, no. Ya veréis que tienen unos tamaños concretos y es muy importante que mantengáis este mapa como una mesa camilla. Algún joven de aquí, si no sabe lo que es una mesa camilla, pues es la mesa redonda donde se ponen todas las abuelas con faldas de dos palmos de radio. Nuestro planeta tiene casi 13.000 kilómetros, entonces son un poco menos de 13 milímetros. Es una canica azul. No penséis en cifras, pensad en la canica azul y una perlita blanca en el borde de la mesa. Caben 30 tierras, entre la Tierra y la Luna caben 30 tierras. Ahí tenéis la imagen perfecta. Entonces vamos a empezar a ubicar objetos reales que están en este mapa para empezar a juzgar de si están lejos, cerca o cerquísima. Bien, la Estación Espacial Internacional y el Telescopio Espacial Hubble están a menos de mil kilómetros. Están ahí, rozando nuestro planeta. Yo a veces con niños de seis años les hago con papel de plata hacer un cilindrito, que es el Telescopio Espacial Hubble y cuando les digo, venga, pégalo a menos de un milímetro de la canica, no sé por qué, lo pegan siempre más lejos. Y digo, no, no, más cerca. Rozando tu planeta. Cuando uno hace esto una vez en su vida con un objeto real simulando el Telescopio Espacial Hubble, podéis afirmar para siempre que sabéis dónde está, aunque no recordéis las cifras, que es lo bonito de este método, que es que, ya sabéis decir, está ahí, rozando mi planeta. Los satélites geoestacionarios, que son los que giran a la vez que la Tierra, y nuestras antenas parabólicas apuntan hacia ellos, están un poco más lejos, en esta escala. Fijaos que utilizo una nueva unidad de medida de distancia, que es un chollo, porque ya no hay que hacer conversión matemática con lo de mil kilómetros un milímetro. Te estoy diciendo los centímetros en la mesa camilla, que lo abré vio con un prefijo del mapa que estoy usando. A 3,6 centímetros. Esta unidad de medida es un chollo, porque ya directamente ubicas dónde está. Más ejemplos. El James Webb, que lo han puesto hace poco, un telescopio estupendo, y el Herschel y el Plan, que son igual de grandes que el Hubble aproximadamente, están allí, a un metro y medio. Cuando un niño coloca papel de plata a un metro y medio de su canica, ve la canica allí, a un metro y medio, y 20 años después le preguntarán a ese niño, ¿tú sabes dónde está el James Webb? Y dirá, sí. ¿A qué distancia? Dirá, ni lo sé, ni me importa, pero sé dónde está. No se sabe la cifra, pero sabe dónde está. Y a eso llamo yo imaginar el universo. Bien, en sentido opuesto hay otro satélite que hace unas fotos estupendas del Sol, que se llama Soho. La persona que salgáis fuera otro día y veáis el Sol, pensad que en esa dirección está el Soho. Y en sentido opuesto está el James Webb. Eso mola mucho. A vuestros amigos veis al Sol y decís, ¿sabes que el James Webb está por ahí? Y es así de sencillo. Porque todos estos telescopios giran a lo largo del año enfilados con la Tierra a lo largo del Sol. Pero vosotros seréis de los pocos que con papel de plata sabréis colocar dónde está el James Webb, dónde está el Soho en el otro lado y dónde está el Hubble y la Estación Espacial Internacional rozando vuestro planeta. ¿Vale? Pues ese Sol es 109 canicas en esta escala que yo me lo he traído aquí porque una imagen vale más que mil palabras. Así es el Sol en la mesa camilla, 109 canicas en diámetro y 1.300.000 tierras en volumen. Así es el Sol. Dentro de muchos años os preguntarán, ¿sabéis cómo de grande es el Sol? Y diréis, ¿cuánto mide? No lo sé, pero me acuerdo de un tío en Torrolodonias que sacó una tela amarilla y sacó una canica azul que también me la ha traído, la tengo aquí. ¿Vale? Entonces, mire, sí sé cómo es de grande nuestro Sol. Pero el Sol ya forma parte del Sistema Solar. Con lo cual, este no es su mapa. Este mapa era el de la Tierra y la Luna. Entonces necesitamos ya el mapa del Sistema Solar. Entonces ahora vamos a cambiar de mapa. Cuando uno juega en una mesa camilla pues ya dice, bueno, eso ya lo domino. Ahora ya me quiero ir un poco más lejos. Porque la Tierra y la Luna están aquí cerquita y me quiero ir más lejos. Pues es así, como una rotonda de seis metros del Sol a Plutón. La próxima vez que vayáis en coche por una rotonda real, que por aquí hay un montón, de verdad, pensad, mira, soy Plutón, estoy conduciendo y miro hacia el centro de la rotonda y digo, ahí debe estar el Sol, en el centro. Y efectivamente, el Sol tiene 1,4 millones de kilómetros. Cada millón de kilómetros es un milímetro en este mapa. ¿De acuerdo? Es una bolita amarilla de 1,4 milímetros. También me la he traído yo por aquí. No sé si se ve ahí en el centro una bolita amarilla. Quizás los primeros de aquí ven algo amarillo en el centro, pero al final no sé si se ve. Entonces, esto lo podría colocar en mitad de la rotonda y vosotros en coche a lo mejor no sois capaces de ver hasta 6 metros, pero ahí está. Ahí está nuestro Sol. Y entonces ya yo os pregunto, ¿por dónde orbita la Tierra? La Tierra orbita por el tamaño de la cartulina que os estoy enseñando. Dentro de 20 años, cuando os pregunten ¿sabéis a qué distancia orbita la Tierra? Diréis, sí, por el borde de la cartulina que me enseñaron en Torralodones. Es lo que tenéis que responder y de verdad que esto es imaginar el universo. La Tierra orbita a 15 rot centímetros, 150 millones de kilómetros. Esa cifra se olvida. La cartulina negra no se olvida. Y sobre todo, si usáis estos mapas realmente, no solo escuchándome a mí, sino que os vais realmente a una rotonda con vuestros hijos o amigos o familiares, colocáis una cartulina como esta en el centro de la rotonda y paseáis por vuestro sistema solar cada paso mil millones de kilómetros. Mil millones de kilómetros. Así es como imaginaréis el sistema solar perfectamente. Bueno, pues ahí está Plutón a los seis metros como había dicho y ahora os voy a enseñar una regla muy chula para colocar los planetas en su distancia correcta, cosa que en internet si os metéis veréis que casi siempre está mal. Bueno, pues vosotros aquí lo vais a saber hacer bien y sin cifras. Igual que en algunas manzanas en medio hay un gusano, en mitad del sistema solar entre el Sol y Plutón hay un planeta que rima con gusano. Supongo que todos sabéis ya Urano, efectivamente. Colocamos Urano en medio entre el Sol y Plutón y resulta que la regla es que todos los demás planetas incluidos el cinturón de asteroides se colocan en el medio de su hueco. Es curiosísimo. Todos menos los terríconas que somos muy chulos y nos saltamos la regla. Y como nos la saltamos pues nos dicen mira, pues tú al final te colocarás el último y colocaremos la Tierra la última en el medio de su hueco también pero la última por chulos. Entre el Urano y Plutón está Neptuno. Lo colocamos en medio de su hueco. Antes de Urano ¿cuál va? Saturno. Pues lo colocamos en medio de su hueco. Y antes de Saturno Júpiter que lo colocamos en medio de su hueco. Y ahora el cinturón de asteroides en medio de su hueco. Estas cifras son los rotmetros. Es un chollo de unidad de medida porque te estoy diciendo los metros en la rotonda. O sea que ya imagináis. Luego Marte a 0,2 rotmetros. Y ahora se salta a la Tierra con lo cual le toca a Venus colocarse en la mitad de su hueco. Y ahora Mercurio. Y al final la Tierra que sabéis perfectamente que está entre Venus y Marte pues lo colocáis en medio de su hueco. Un poco más lejos está la nave Voyager 1 que los seres humanos lanzamos hace muchos años y ya está cuatro veces más lejos que Plutón. Si os vais en una rotonda allí a 24 metros podéis decir mira que bien imagino dónde está la Voyager. Las cifras me dan igual. Estoy aquí y mi Sol está allí a 24 como una bolita y veo la cartulina ahí de andar la Tierra. Y la estrella más cercana a nuestro Sol se llama Próxima Centauri que en esta escala está a 40 rot kilómetros. O sea las estrellas están separadísimas unas de otras en comparación con sus tamaños. Ahora le estáis poniendo una imagen correcta a la combinación tamaño-distancia cosa que quizá no habéis hecho nunca porque habéis visto fotos con estrellitas dentro de la misma foto ¿verdad? Pues en realidad es una estrellita y a 40 kilómetros de la foto otra estrellita. O sea que así están de separadas. Hay estrellas más grandes como un balón de baloncesto pero están a 60 kilómetros por allí y otra a 80 kilómetros por allí están lejísimos. Para ver estrellas necesitamos otro mapa que va a ser el mapa de nuestra galaxia. ¿Perdona? Ahí está. Para representar el mapa de nuestra galaxia yo lo voy a fabricar con azúcar que me he traído aquí un kilo de azúcar. No os podéis imaginar la barbaridad de granitos que tiene un kilo de azúcar. Si yo esto lo abro aquí y lo lanzo al aire pues por un momento parecería un trozo de nuestra galaxia. Todos los granitos flotando por aquí por encima de mí. Para fabricar nuestra galaxia vía láctea y solo la nuestra necesitamos 10.000 kilos de azúcar. Cada granito una estrella. Hacedlo una vez en vuestra vida por favor con un kilo de azúcar con vuestros hijos para que veáis la barbaridad de estrellas que tiene un kilo de azúcar. Y si podéis hacerlo en un campo de fútbol mucho mejor. Entonces ya tenemos el mapa fabricado en 3D de nuestra galaxia vía láctea. Esta escala os permite convertir los años luz en milímetros o como veremos ahora los miles de años luz en metros que es lo que viene en los libros. O sea, podéis coger libros trasladarlos al mapa a un campo de fútbol donde podéis practicar realmente. Entonces aquella estrella a 40 rot kilómetros ahora está a 4 milímetros en este mapa con lo cual sus tamaños desaparecen. Este no es el mapa para imaginar tamaños de estrellas pero sí distancias. Son microscópicas. El sistema solar en esta escala es microscópico. Lo que no es microscópico son las nebulosas de hidrógeno como la nebulosa de Orión que es muy bonita de ver con telescopios en invierno. La parte luminosa de la nebulosa es como una nuez. Si coges una nuez en un campo de fútbol y lo tiras hacia la portería a un metro y medio a 1,5 foot metros foot de fútbol pues ya tenéis ubicada la nebulosa de Orión que podéis ver con telescopio y decís mira ahí está. Luego hay otras nebulosas como esta que es una explosión de una estrella la muerte de una estrella la nebulosa del cangrejo que está hasta 6 metros y es así pues pequeñita también con una aceituna. Todas las nebulosas son centímetros. Cada milímetro un año luz. La luz tarda un año en atravesar un milímetro. Bien, a mí lo que más me gusta son los cúmulos globulares son preciosos de ver con telescopio. Este es el más bonito desde el hemisferio norte en el hemisferio sur hay otro más grande y más bonito pero los que podemos ver nosotros con un telescopio es este que está a 25 foot metros a 25 mil años luz. Tiene unas 400 mil estrellas. En realidad los cúmulos globulares son como mini galaxias esféricas que están por encima del campo de fútbol y por debajo todas orbitando así como si fuera un enjambre de abejas. Y tienen el tamaño como de un gran pomelo. Yo para que no olvidéis nunca cómo son los cúmulos globulares porque seguro que alguna vez veréis alguno con telescopio yo me he traído aquí algunos que voy a lanzar con mucho cuidado para que el que lo reciba nunca olvide el tamaño de un supercúmulo. Son 140 años luz. Cuidado los ojos. Bueno, aquí va el de Hércules que es el más potente del hemisferio norte y por aquí cuidado vale y otro pequeñito por ahí bueno eso que tienes en la mano son 140 años luz ¿de acuerdo? Los cúmulos globulares una maravilla del cielo que podéis ubicar los 180 con los libros en el campo de fútbol y jugar con ellos. Bien, a mí esto me encanta porque los seres humanos siempre dicen se ven millones de estrellas no, se ven 6.000 de hecho en una noche se ven 3.000 cuando estamos en el otro lado del sol vemos otras 3.000 las podéis contar de verdad no os estoy engañando las contáis unas 3.000 en una noche y desde un sitio oscuro claro desde aquí desde Torre León es menos por la contaminación lumínica entonces ahí es donde hemos fabricado en los primeros mil años luz es donde están todas las constelaciones imaginaos en un campo de fútbol así pintando las constelaciones que hemos fabricado los seres humanos en ese primer metro prácticamente todas las estrellas están a menos de 1.000 años luz la próxima vez que salgáis al campo con amigos a ver el cielo por la noche siempre hay uno que dice qué bonito es el universo y le dices perdona qué bonito es el primer metro de tu galaxia ¿qué hay más allá? ¿qué hay más allá de nuestra galaxia vía láctea? pues hay familias de galaxias ¿vale? nuestra galaxia forma parte del grupo local se llama y está la otra gran galaxia llamada Andrómeda está a 2,3 foot kilómetros las galaxias se agrupan en familias en comunidades de vecinos que se llaman supercúmulos bien pues el nuestro se llama supercúmulo de Virgo hace unos años lo renombraron como la Niakea que se memoriza muy mal supercúmulo de Virgo 100 familias de galaxias y los seres humanos observamos millones de supercúmulos en el universo pero ¿qué significa el universo? necesitamos el mapa del universo pero primero hay que aclarar esa palabra esta transparencia es el lugar donde puede existir cualquier cosa que exista conocida y desconocida la voy a llamar el todo porque va a contener todo lo que exista los seres humanos no sabemos nada del todo excepto una cosa que en él se formó nuestro Big Bang todavía no estoy usando la palabra universo lo sabemos porque hemos nacido en una de sus galaxias no sabemos dónde ni sabemos su tamaño ni la forma no sabemos si hay otras cosas en el todo lo que sí sabemos es que desde la Tierra sólo podemos detectar hasta una cierta distancia a eso es a lo que los científicos llaman universo muchos dicen universo observable que te ayudan un poco a saber de qué estás hablando sí sabemos su forma sabemos que se expande y sabemos su tamaño yo os puedo aquí hablar de ese universo observable son tres conceptos que tenéis que aclarar siempre que habléis del universo ¿vale? esto es lo que sí podemos imaginar lo demás es ciencia ficción o especulación entonces aquí vamos a ver el mapa del universo observable que aquí lo tenéis como una gran torre el rascacielos de la torre Burj Khalifa de Dubái que tiene casi 900 metros si tuviera 920 sería perfecto para mi mapa ¿vale? entonces le coloco una nueva antena y ya tiene 920 metros esta gran esfera es el mapa del universo observable donde vamos a imaginar los supercúmulos y las galaxias 460 metros de radio ¿vale? y me diréis sí, pero ¿cuál es la escala? pues la escala es sencillísima una galaxia a un milímetro nuestro campo de fútbol reducido a un milímetro en el medio de esta torre para el que le gusten las cifras 46.000 millones de años luz yo prefiero una lentejita francesa en medio de la torre Burj Khalifa de Dubái bien, ahí está el ser humano viviendo en ese campo de fútbol reducido ahora a un milímetro en una lentejita francesa que son más pequeñas de las españolas un milímetro y nuestro supercúmulo de Virgo con las 100 familias de galaxias con decenas de miles de galaxias dentro de las lentejitas está ahí ubicado en el centro centrado en nuestra galaxia pero está el supercúmulo está ahí a tres metros y pico hay otro supercúmulo y a tres metros y pico otro supercúmulo y luego otro con filamentos de galaxias de lentejitas uniendo unos con otros como si fueran las neuronas del cerebro así 141 smarts de radio este es el radio no confundáis el radio con el volumen porque es una esfera de 11 millones de supercúmulos que caben ahí os prometo que caben 11 millones de smarts en esa esfera ¿de acuerdo? os voy a enseñar una foto que hizo el telescopio espacial Hubble desde la lentejita central cotilleando las lentejitas del smart número 24 fijaos el mérito que tiene el ser humano de fabricar un aparatito en esa lentejita para hacer una foto que es esta que tenéis aquí una zona plagada de estrellas de lentejitas del smart número 24 se contabilizaron unas 10.000 galaxias vosotros sabéis dónde está cuando veáis esta foto decís ah sí las del smart número 24 ¿vale? y eso sí es imaginar el universo si sois capaces de imaginar el universo así con los 11 millones o con 141 de radio que para el caso es lo mismo pero uno imagina mejor 141 y jugáis con los torres metros esa galaxia a cuántos torres metros está ¿vale? la otra galaxia Pablo se hizo una foto del agujero negro de M87 una galaxia dices pues a 60 torres centímetros 60 centímetros en esta torre yo dije pues ya sé dónde ¿vale? porque lo había pasado a torres centímetros con los libros podéis ubicar todas las galaxias y ubicarlas con centímetros podréis afirmar que imagináis el universo observable pues espero de vosotros un aplauso de nivel 3 y muchas gracias tenéis el resumen aplausos 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 aplausos